Mi estilo Bajío presenta la agenda de la semana. El Rally Guanajuato-México es la tercera fecha del campeonato mundial de rallies donde participan 35 equipos provenientes de 18 países y se realiza a partir del día de hoy y hasta el próximo domingo 6 en las ciudades de Guanajuato, Silao y León. La arrancada ceremonial se realizará el día de hoy a partir de las 8 de la noche en la Alhóndiga de Granaditas para continuar con el Street Stage Guanajuato por las calles y túneles de Guanajuato Capital. Podrás visitar el Rally Campus, desde donde se controla todo lo que sucede en el rally. Ahí llegan los autos para su mantenimiento y conocerás a los ingenieros y pilotos de cada equipo. En la Ciudad de León podrás disfrutar del Street Stage León y si eres aventurero, las pruebas en las terracerías te encantarán. ¡Gracias! ¡Gracias! Zapica presenta su próximo evento con las colecciones Otoño-Invierno 2016-2017 como cada año. Se realizará en las instalaciones del Poliforum León del 8 al 11 de marzo, contando con la presencia de las mejores marcas de calzado y marroquinería de la ciudad. Además de la exposición podrás conocer las tendencias, aprender en conferencias y disfrutar de las mejores pasarelas con lo último de la moda nacional e internacional. Los días 18 y 19 de marzo se realizará el Festival Vida Breve en las instalaciones del Hotel Radisson Poliforum. Durante los dos días encontrarás un mercado de alimentos y bebidas donde podrás degustar los mejores vinos, cervezas, cerveza artesanal, tequilas, mezcales y saques. Así como disfrutar de catas, talleres y también música en vivo. Evita el tráfico y desplázate rápido a cualquier lugar. Viaja en Uber, la forma más rápida, segura y económica de transportarte. Mi Estilo Bajío y Uber te regalan tus dos primeros viajes con el código Estilo Bajío. Lo único que debes hacer es descargar la aplicación en tu celular, registrarte e ingresar el código Estilo Bajío. Para conocer más de estos y más eventos, síguenos en nuestras redes. Búscanos como Mi Estilo Bajío. Mi Estilo Bajío presentó la Agenda de la Semana.